hola buenos días cómo están buenas noches buenas tardes a la hora que me vean el día de hoy voy a hacer a carne de puerco con nopalitos en salsa este para poner a cocinar mi carne la voy a poner de esos dos sazonadores poquito y luego poner a cocinar por 40 minutos a fuego súper lento para que se cocine con su juguito y luego se dore ok les enseño el siguiente paso ok aquí tengo mis nopales los voy a poner a cocinar con su propio papita le puse tres ajos un manoquito de cilantro y un pedazo de saboya y un cubito de no de pollo que les voy a dejar que se cocinen para seguir con el siguiente paso que aquí estuvieron mis nopales ya están cocinados los voy a agregar a la carne ok y ya se los agrega la carne voy a dejar que se doren un momentito que se sazonen allí siempre integren todos los sabores ok y le agregaré mi chile voy a poner ahorita cocinar tomate a cebolla y chile ahorita les enseño ok ahí tengo seis tomates un pedazo de cebolla tres ajos y tres chiles dos serranos y un jalapeño ok luego poner a hervir que se cocinen que queden bien cocinaditos para licuar ok ahí ya tengo listo para echar mi chile pero todavía no lo licuó aquí lo tengo lo voy a dejar un poquito como estilo molcajete para agregárselo a mi carne con los nopales ok ok en este punto le voy a agregar mi salsa y voy a dejar que se cocinen todo ok ok ya estuvo lo voy a apagar quedó riquísimo voy a acompañar con un arroz voy a hacer el arroz y les muestro como lo sirvo que como lo acompañe así quedó mi plato ya miren riquísimo la verdad ya había empezado a comer riquísimo prueben ok de los bendiga cuídense hasta luego riquísimo ah no así y o Gracias.